Comenzamos con más noticias internacionales. La Unión Europea no tiene vías legales para utilizar los activos retenidos de Rusia en bancos europeos. Rusia responde a Macron sobre su intención de estar presente en el BRICS en agosto, que se hará en Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica espera la visita del mandatario de la Federación a pesar de la orden de arresto que hay en su contra por parte de la CPI. Cae a tierra un helicóptero Mi-21 en territorio de Rusia. Nuevo informe del Ministerio de Defensa de Rusia. Las tropas de reserva tienen sus límites. Parece que los aliados occidentales de Ucrania realmente han decidido enfrentar a Rusia hasta el último canón. Banco Mundial ha entregado nación para la restauración de Ucrania. One Gate, responsable del submarino perdido, declara como fallecidos a sus tripulantes. En Rusia todas las fragatas y corbetas en construcción serán equipadas con misiles hipersónicos. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo. Para hoy los invitamos hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia. Recuerde compartir este contenido. Noticias del Mundo Hoy. Se registra un nuevo ataque de la SAFU a infraestructura en la zona de Kherson hacia la península de Crimea puntualmente a puentes que unen a esta ciudad anexionada de Kherson con la península de Crimea. Según las informaciones se hablan de posibles impactos con misiles Estorchado del Reino Unido en el Consejo de Seguridad de Rusia que fue hecho hace pocas horas. Se habla de todos estos temas. Surgen declaraciones relevantes como por ejemplo, según lo expuesto por el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Choigu, la contra ofensiva de Ucrania se ha ralentizado, así como también ha dicho que la entrega de los equipos occidentales no definen los resultados de la operación especial. Y ha dicho Sergei Choigu que para finales de este mes Rusia estaría preparando un ejército de reserva. Se informa por parte del ministerio de la defensa de Rusia que hubo operaciones para la eliminación de almacenes de equipos occidentales en el territorio ucraniano. Así lo dio a conocer el general Igor Konachinkov. Esta noche las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron un ataque múltiple con armas de precisión de largo alcance en un almacén de armas y equipamiento militar de fabricación extranjera. El objetivo ha sido alcanzado. De otro lado, de parte del ministerio de la defensa de Ucrania dicen que continúan las intensas luchas en la región oriental de Donetsk, mientras las fuerzas rusas mantienen la intención en las zonas de Limán, Bagmut, Abdiqka y Marinka. Según la última actualización del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, más de 30 convictas tuvieron lugar en estas zonas en el último día, dijo el Estado Mayor, señalando que Rusia llevó a cabo varias ofensivas infructuosas en estas direcciones. Tanto el Estado Mayor de Ucrania como Oleksandr Tarnapskijí, comandante de las fuerzas conjuntas en el sur del país, dijeron que las fuerzas rusas están a la defensiva en las direcciones de Zaporilla y Kherson, mientras que las Fuerzas Armadas de Ucrania están avanzando. El Estado Mayor dijo que las fuerzas rusas fracasaron en sus ofensivas en las localidades de Piatikapti, en la región de Zaporilla, mientras que también llevaron a cabo a tres adversarios en las zonas de Preobanshenska y Stopomkilsk, en la región de Donetsk. En Bagmut, el comandante de funciones de la 3ª Brigada de Asalto de Ucrania, Maxim Sorin, señaló que las tropas rusas estaban intentando sin éxito recuperar algunas de sus posiciones perdidas en batalla. De otro lado, según Avia.pro, se habla por parte de un funcionario, el almirante Nikolai Enmenov, comandante en jefe de la Armada Rusa, que ha declarado que todas las fragatas y corbetas en construcción nuevas estarán armadas con misiles hipersónicos. Circon, todas las fragatas y corbetas en construcción nuevas estarán equipadas con estos elementos, lo anunció en el Salón Naval Internacional que se celebró en Kronstadt. Todos los barcos que se encuentran actualmente en construcción, así como las nuevas unidades, estarán armadas con circonitas. Esto aplica tanto para fragatas como para corbetas, según la agencia RIA Novosti, citando las palabras del comandante en jefe. Sin embargo, Enmenov señaló que la Armada Rusa no tiene planes de abandonar los misiles crucero Onyx y Caliber, que han demostrado su confiabilidad y la eficacia en los largos años. En febrero de este año, el presidente Putin anunció el inicio de las entregas masivas de hipersónicos basados en el mar de Circon a las Fuerzas Armadas del país. En 2023, esta declaración destaca la estrategia de la Federación para fortalecer la Armada con nuevos tipos de armamento que pueden avanzar efectivamente en su poder de ataque. Se ha conocido en las últimas horas por parte de un comunicado del Banco Mundial que proporcionará 1.750 millones de dólares en ayuda para restaurar a Ucrania, así lo ha dicho el grupo del Banco Mundial que lo ha anunciado este miércoles. El apoyo, según el comunicado, el funcionamiento se compone de un préstamo del Banco Mundial de 500 millones de dólares garantizados por el Reino Unido, una subvención de 1.250 millones de Estados Unidos y una subvención de 15 millones de dólares del gobierno de Finlandia, indicó un comunicado de prensa del grupo. El financiamiento adicional para el proyecto PIS se basa en el financiamiento anterior y continuará brindando apoyo en sectores claves como la atención médica, educación, pago de pensiones, programas de asistencia social y salarios para empleados que brindan servicios gubernamentales básicos, continúa diciendo el comunicado de prensa. De otro lado, se conoce que un helicóptero Mi-24 se estrella en Vianusia, cerca de la ciudad de Ibagsevici, tuvo lugar un aterrizaje forzoso de un helicóptero Mi-24. La información sobre el incidente comenzó a fluir en las áreas de chat públicas, lo que indica un incidente bastante delicado. De acuerdo con la información preliminar, el helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia cerca de la autopista M-1 ubicada cerca de Ibagsevici, actualmente en el lugar donde trabajan especialistas del Ministerio de Situación de Emergencia. El Ministerio de Defensa de la República de Vianusia confirmó esta información, indicando que el incidente ocurrió alrededor de las 13 y 30 horas locales en la región de Varanovich. El comunicado oficial señala que los tripulantes del helicóptero recibieron diversas lesiones corporales. El grado de gravedad no se ha especificado. Hasta el momento que estamos grabando el video, no hay declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de Rusia sobre este asunto. Cabe señalar que el Ministerio de Defensa de Vianusia no nombra oficialmente la propiedad del helicóptero, sin embargo, el recurso kiki.org afirma que se trata de un helicóptero ruso, aunque todavía no hay confirmación de esto. Y lamentamos entregar esta noticia. Ocean Gate, la empresa encargada del submarino en el que viajaban a bordo varias personalidades y nunca pudieron contactarse para su rescate, ha dado declaraciones la empresa en donde, bueno, ha dado por lamentablemente fallidos a los tripulantes del sumergible desaparecido en el Atlántico tras partir una expedición al nafragio del Titanic. Según en un comunicado, la empresa del norte ha compartido este jueves a medios locales que ahora cree que nuestro director ejecutivo Stockton Rush, Shandada Dawo y su hijo Suleiman Dawo, Hamish Hardin y Pau Henry Nargueloet, lamentablemente se han perdido, reza el texto. Estos hombres eran verdaderos exploradores, que compartían un espíritu distintivo de aventura y profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo, añade. La empresa con sede en Washington señala que es un momento muy triste para sus empleados que asegura que están exhaustos y profundamente afligidos por la pérdida y trasladan sus condolencias a las familias de las cinco personas involucradas. Este jueves 22 de junio, la Guardia Costera de Estados Unidos aseguró haber encontrado algunos rastros ajenos a los océanos en las zonas donde se busca el sumergible perdido desde la noche. Del domingo, dicen que descubrieron un campo de escombros dentro del área de búsqueda del Titanic. Los expertos dentro del comando unificado estarían evaluando la información. Autoridades en el país norteamericano y Francia han desplegado operativos para dar con el sumergible en el que ya se le habría agotado el oxígeno que suministran a sus pasajeros. Según la Guardia Costera, se trata de vehículos dirigidos por control remoto procedentes del barco canadiense Horizon Arctic, que ya están en el fondo marino y que se encontraron en la búsqueda del sumergible desaparecido y del aportado por Francia a bordo del navío El Atalante. Y efectivamente, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha confirmado el hallazgo de los restos encostrados que sí son del sumergible que fue hallado cerca del Titanic. Según información que está siendo entregada por los medios de comunicación occidental, se trata del marco del aterrizaje de cubierta trasera de la embarcación. Y esta noticia se conoce, por cierto, en una jornada que ya era muy complicada para los tripulantes, pues su oxígeno ya había caducado este jueves, según el tiempo que estaba estimado por los expertos en el tema. Ocean Gate lamentó este suceso en un comunicado, y es cierto, pues también, amigos, que se desconocen las causas de lo que pasó allí abajo concretamente. Y este hallazgo de los escombros se produce luego de que este miércoles explicara a los expertos que se habían detectado ruidos submarinos como golpes, pero luego dijeron que podrían ser ruidos del océano. El Titán habría perdido su comunicación con la nave nodriza este domingo alrededor de la 1 y 45 minutos luego de iniciar la expedición de la inmersión a más de 600 kilómetros al sureste de Terranova, Canadá. Recordemos que entre los ocupantes del sumergible estaba el propio director ejecutivo del Ocean Gate, de la empresa responsable del submarino, que se perdió, y se supo que su esposa era descendiente de dos personas que perecieron en los sucesos del Titanic en 1941. Los otros cuatro pasajeros que también perdieron la vida son Hamid Cardin, un empresario británico, un explorador británico, también un empresario pakistaní, Havut Havut, y su hijo adolescente, y Porelli Nargolecht, un experto marítimo francés que había realizado más de 35 inmersiones en el lugar del naufragio del sumergible. De otra parte, se había desatado una polémica en las últimas horas tendiente a que estaban señalando a que Elon Musk y la empresa Starlink pudieran estar involucrados en la pérdida de la comunicación del sumergible con la nave nodriza. Pues rompió el silencio Elon Musk en las últimas horas con respecto al submarino desaparecido que supuestamente usaba internet de Starlink. Pues algunas publicaciones afirmaron que el sumergible turístico dependía de los satélites de la compañía de Musk para comunicarse con su buque nodriza. Pues el director de SpaceX, Elon Musk, rompió el silencio sobre lo que estaban diciendo de la desaparición desde el domingo durante la expedición al resto del Titanic de este sumergible con cinco personas. La compañía que opera el submarino Ocean Gate Expedition había agradecido previamente a Starlink, subsidiaria de SpaceX, por el servicio satelital que le permitió aventurarse a la expedición. A pesar de estar en medio del Atlántico Norte, tenemos la conexión a internet, necesitamos que nuestras operaciones de buceo en el Titanic sean un éxito. Gracias, Starlink tuiteó Ocean Gate Expedition a principios de junio. Este martes, el portal Snodz publicó un artículo indicando que el sumergible dependía de los satélites de Starlink para comunicarse con el buque nodriza, sugiriendo que el mal funcionamiento de internet satelital habría jugado algún rol sobre la desaparición del submarino. Además, en su cuenta de Twitter, Snodz realizó la publicación indicando que Starlink es una subsidiaria de SpaceX dirigida por Elon Musk, pues el magnate continuó el tuit diciendo, criticando al portal porque ni siquiera pueden ejecutar una buena operación de logística. Dicho artículo de Snodz fue sometido a una serie de modificaciones y en él ahora se afirma que el sumergible no se basa en los satélites de Starlink para comunicarse con su base nodriza. A diferencia de los submarinos tradicionales, según Musk, pueden pasar meses bajo el agua. El sumergible turístico llamado Titán necesita un buque nodriza para su lanzamiento y recuperación. Una vez finalizada, la misión habría expresado Elon Musk. Oído a esta noticia que está presentando el diario norteamericano Bloomberg que recientemente ha titulado que la Unión Europea no podría o no puede incautar legalmente todos los activos rostros congelados. Esto fue reciente. Recuerdo mucho que se había especulado en muchos medios que era posible la incautación de estos activos pregonado específicamente de los representantes de la Unión Europea. Pero al parecer, según el artículo de la agencia de noticias, dice que varios de los grandes bancos del mundo temen que la apropiación o el uso de los tipos de interés de los activos rusos puedan tener consecuencias. Las autoridades de la Unión Europea han evaluado que la comunidad no puede confiscar legalmente los activos rusos congelados, informó Bloomberg el miércoles citando un documento al que la agencia tuvo acceso. Pero según el informe, el bloque se enfrenta a dos alternativas. Utilizar los más de 218 mil millones de dólares de activos de la central o del banco central ruso o transferirlos a Ucrania. Mientras, el Grupo de Trabajo y Análisis de la Unión Europea sobre el uso de las reservas rusas congeladas concluyó que no ve ninguna vía legal creíble que permita la confiscación de activos congelados o inmovilizados sobre la única base de que estos activos estén bajo medidas restrictivas del bloque. ¿O estarán bien procediendo con mucho cuidado para entrar en más dificultades con el Kremlin? Los funcionarios de la Unión Europea consideraban la posibilidad de gestionar activamente los activos para generar rendimientos que pudieran utilizarse para apoyar a Ucrania. Pero habría que tener en cuenta los derechos de propiedad que genera el riesgo de rendimientos negativos que no podrían eliminarse por completo. Además, la agencia norteamericana Bloomberg señala que varios grandes bancos del mundo temen que la apropiación o el uso de los tipos de interés activos rusos pueda tener consecuencias e incluso animar a los titulares de reservas oficiales a dar la espalda al euro. Según este medio, se espera que la Unión Europea solicite a los líderes de los países miembros un mandato para trabajar en esta política y abordar el asunto cuando se reúnan en Bruselas la próxima semana. ¿Pero cuál es la postura de Rusia? Anteriormente, recuerden ustedes que el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, habría asegurado que Moscú reaccionaría siguiendo el principio del ojo por ojo en caso de que Occidente decidiera confiscar activos de Rusia. Además, el mandatario ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre medidas de respuesta en caso de incautación de activos rusos en el extranjero. En concreto, amigos, el documento prevé la posibilidad de dictaminar una gestión externa temporal de propiedades y de activos pertenecientes a personas procedentes de los países sin amistosos si los bienes de Rusia, de sus ciudadanos o si sus compañías fuesen confiscados. Los activos del Banco Central ruso también fueron congelados por Estados Unidos y el Reino Unido, sumando en total 300 mil millones de dólares junto con los de la Unión Europea. Tanto Washington como Londres reconocían obstáculos legales para la confiscación de estos fondos y lo vuelven a reiterar. Pero, de otro lado, el Reino Unido tiene previsto mantener congelados los activos rusos hasta que Moscú acepte pagar una indemnización a Ucrania, según se desprende de una legislación anunciada este lunes por el gobierno británico. Además, se prevé que las personas y entidades sometidas a las sanciones tanto en el Reino Unido como en el extranjero revelan los activos que posean en el país. Entre otras cosas, la legislación incluye un proceso voluntario en el que las personas sancionadas pueden solicitar la liberación de los fondos con el fin expreso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania, señala el comunicado. Este paquete permite al gobierno mantener las sanciones en vigor modificando los objetivos de las sanciones del Reino Unido a Rusia y ahora se establecerá que las sanciones pueden utilizarse con el fin expreso de promover el pago de indemnizaciones por parte de Rusia, subrayan las autoridades británicas. Algunos expertos internacionales independientes señalan que esta nueva medida del Reino Unido solo es una formalidad y que pudiera ser un cambio cuantitativo o cualitativo que antes no había en la legislación del Reino Unido. Y según este artículo de RT, podrían tomar el camino algunos aliados del norte introduciendo cambios legislativos. En lugar de renovar las sanciones cada seis meses, por ejemplo, como lo hacen ahora, al parecer esto resultaría un poco, bueno, un poco fastidiosito para los burócratas, declaró un experto internacional. Otros expertos también aseguran que la parte de la legislación que prevé que las personas sancionadas puedan donar su dinero a Ucrania representaría mil y una forma de quedarse con los activos de otra persona que los ha ganado de una forma legítima. Según Osiorsky, que es un analista independiente, los empresarios que darían este paso no podrían trabajar en Rusia, pero tampoco habría garantías de que Occidente ofrezca oportunidades. Señala que con estas acciones nos están diciendo que las sanciones no se levantarán en un futuro próximo. Nos llama la atención el siguiente comentario que es curiosa la publicación de la Unión Europea sobre que no es posible incautar los activos de Rusia en el bloque cuando desde Moscú, paralelamente, ya han anunciado recientemente que los misiles armados entrarán en servicio para el ejército ruso. Lo hemos visto en la red y nos parece curioso. Sin comentarios al respecto. Y ojo a lo que están diciendo economistas sobre Alemania que están calculando que la economía en el país hermano podría contraerse un 0,4% en lo cual del 0,1% previsto anteriormente. ¿Quién lo está diciendo el cálculo? El Instituto Info de Múnich que en marzo dijo que los economistas alemanes pronosticaban una caída del PIB del 0,1%. La recesión en Alemania prevén que será más intensa este año de lo que se esperaba mientras la economía nacional se va contrayendo. La economía alemana está saliendo muy lentamente de la recesión reconocida este miércoles en Berlín. Timo Wollmer Sausser responsable del departamento de las previsiones del Instituto. En sus pronósticos para el próximo año dice que el crecimiento del PIB también se vería reducido en una cifra que ronda los 1,5% en comparación del 1,7% de los cálculos previos. La inflación por su parte se aliviará y bajará del 6,9% del año pasado al 5,8% en 2023 y al 2,1% en 2024. Este año también se prevé un leve aumento de la tasa de desempleo. El número de parados carecería de 2,42 millones de personas a 2,55 millones y volvería a bajar hasta 2,45 millones en 2024 lo que corresponde a tasas de desempleo del 5,3% en 2023 y según este estudio del 5,5% en 2024 frente al 5,3% del año anterior. Esto debido a la elevada inflación se espera que este año disminuya según este reporte 1,7% del consumo privado que volvería incrementarse solo en 2024 en un 2,2%. Por otro lado el nuevo endeudamiento público caerá a los 106 mil millones de euros en 2022 a 69 mil millones este año y a 27 mil millones en lo que viene según las estimaciones del Instituto Info de Múnich. Bueno y atención amigos porque estas son dos noticias importantes creemos nosotros para ustedes sobre todo en el entendido del revuelo que causó la declaración o la petición que hubiera hecho hace pocos días el primer mandatario de los franceses Emmanuel Macron en donde pues pidió pista pidió la posibilidad de que pudiera estar en presencia de la cumbre del BRICS para el próximo mes de agosto y se estaba esperando también esta respuesta por parte del ministerio o la cancillería de exteriores de Rusia en donde el que se pronunció hace pocas horas fue el viceministro de asuntos exteriores Sergei Ryakov a la agencia Interfax en donde pues habló sobre la presencia del presidente francés en la cumbre del BRICS cuya realización se prevé del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica calculándola o catalogándola como inapropiada esto lo dijo el jueves esto dijo Ryakov está claro que el líder de un estado que lleva adelante una hostil inaceptable para nosotros tan enfática y convencida de que Rusia debe ser activamente aislada internacionalmente comparte la línea de la OTAN de infligirnos una supuesta derrota estratégica ese líder es inapropiado para invitarlo al BRICS dijo el viceministro de exteriores de Rusia no ocultamos este planteamiento nuestro se lo hemos comunicado a nuestros colegas sudafricanos y esperamos que se abstenga plenamente en cuenta nuestro punto de vista sostuvo es decir que tengan en cuenta la postura de Rusia sobre la supuesta invitación que está esperando Emmanuel Macron según Ryakov señaló que corresponde al anfitrión determinar a los invitados el país anfitrión decide a quién acoge y en qué formato pero es igualmente importante que la invitación vaya precedida de consultas entre todos los participantes del BRICS expresó el viceministerio además indicó que teniendo en cuenta la creciente tendencia hacia la expansión de la asociación no debe exigirse a los solicitantes de ingreso que se adhieran a una política de no aplicación de sanciones unilaterales contra ninguno de los miembros existentes está claro que este criterio aunque no haya acordado en su totalidad no lo cumplen en absoluto Francia que sigue una línea completamente opuesta y también en las últimas horas mucha tensión se esperaba la respuesta por parte del partido gobernante en Sudáfrica sobre todo las peticiones que están haciendo la oposición de que si llega Putin a Sudáfrica sea detenido por la orden de arresto que ha sido emitida por la corte penal internacional de la Haya pues bien el secretario general del congreso nacional africano Chiquile Balula dijo que la orden de arresto contra Putin complica la situación pero que el gobierno está manejando el asunto el secretario general del partido gobernante del congreso nacional africano de Sudáfrica Chiquile Mabrula afirmó este martes en una entrevista al canal estatal S.A.B.C. que espera que el presidente ruso Vladimir Putin llegue al país durante la cumbre del BRICS programada para agosto Balula sostuvo en cuanto a la venida del presidente de la federación ese asunto del que se ocupa el gobierno en este caso concreto el BRICS viene a Sudáfrica así que esperamos que forme parte de la reunión sostuvo el funcionario en ese contexto el público admitió que la orden de arresto emitida contra Putin de la corte penal internacional sin complicar la situación puesto que la nación es firmante del estatuto de Roma documento constitutivo del tribunal además señaló que una visita del jefe de estado ruso reforzaría el plan africano para la solución pacífica en Ucrania tenemos ante nosotros a la CPI y nuestro gobierno está navegando a través de ella en términos de la ley lo que es bueno para nuestro país porque somos signatarios del CPI si Putin viene a Sudáfrica eso incluso reforzaría las iniciativas definidas en el plan de 10 puntos para que busquemos lograr la paz subrayó Valula en ese contexto señaló que tiene plena confianza en el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el canciller Naile Pandor que está manejando el problema y hablarán en el momento oportuno por otra parte Valula dijo que el plan africano para solucionar el conflicto con Ucrania no debe menospreciarse porque muestra el compromiso del continente para conseguir la paz las propuestas fueron presentadas la semana pasada por las delegaciones de 7 países ante Putin con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky muchas gracias llegamos a la parte final de este video para hoy los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas a que se suscriban al canal activen la campanita roja en notificaciones muchas gracias a todos ustedes por la audiencia aquí estamos en noticias internacionales mundo y noticias de última hora gracias